¡Sí, sí, compra! ¡Compra toda la producción! ¡Esa es! Sí. No, a ese precio. Venda, venda. Bien, a partir de las 10 de la noche no quiero que me pase ninguna llamada que no sea de Tokio o de Nueva York. Lo que usted mande, señor Losada. También quiero todas las comidas aquí. La carne poco hecha, el pescado siempre azul, para beber agua con gas y de postre a mediodía fruta. Pero nunca plátanos los aborrezco. Y por la noche un trozo de tarta con un vaso de leche. Mi tarta preferida es la de manzana. Se hará como usted dice. No me gusta la ostentación, por eso no estoy ni en el Pallas ni en el Rich. Pero sí me gusta que atiendan mis peticiones con prontitud. Y sobre todo, que no me molesten con ruidos ni con menudencias. Le garantizo, señor Losada, que en esta casa... ¿Recibió los dólares? Bien, transfíralos inmediatamente a Bruselas. Bien, estaré solo unos pocos días para resolver unos negocios urgentes, por lo que necesito tranquilidad. Mucha tranquilidad. Mi secretaria personal está indispuesta y no ha podido acompañarme, por lo que voy a tener que resolverlo todo yo solo. Es por eso que vuelvo a encarecerles que me protejan de las molestias que me puedan venir del exterior. Le garantizo que esta habitación será como un santuario para todos nosotros. Esas toallas fuera, las quiero ver de eso. Lo que usted os diga. Sí. No, venda, venda, venda. Y compre fosfatos. Sí, pague en francos suizos. Y la diferencia me la transfiere la mitad a la cuenta de Madrid. Ajá, sí. Sí, sí, eso es. Oficina de don Vicente Losada, dígame. Y la otra mitad a la cuenta de Miami. Ajá. Qué hombre, qué estilo, qué dotes de mando. Ay, un hombre de empresa de los pies a la cabeza. A usted se señala Chotilín. Oye, niña, ¿qué confianza son esas? Si yo lo decía no es buen sentido. Venga, a lo tuyo. A lo tuyo. Es de hombres como él de los que tienes que aprender, Andrés. Ellos son los líderes. Los que llevan las riendas del mundo. No dejes caer sus enseñanzas en saco roto. ¿Y sabes si ese señor da buenas propinas? ¿Qué? 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 Mira, si te pones farruco, que te den por saco. Caray, con el hombre de empresa. Te advierto que a mí es que me la hacen, me la paga. Sí, te lo digo a ti, a ti te lo digo. Y a tu padre si es que lo conoces. Bueno, eso ni se te ocurra, ¿eh? ¡Ni se te ocurra! Encima se está duchando. Pues vaya fuerte. Señor Lozada. Señor Lozada. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi habitación? La camarera. Traigo las toallas que ha pedido. Hombre, al fin, ya era hora. Entre. ¿A qué espera? Pero... ¡Que entre! Deme una toalla. Llevo más de una hora esperándola. Vamos. Perdone que haya tardado, pero es que... Va, excusas, siempre excusas. Va, traiga. Tra, tra... ¡Ay, traiga! Habitación 503. La tarita. La tarita. La tarita. La tarita. Gracias por ver el video. 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 Si llaman de Lisboa, no estoy. Muy bien. Y recuérdeme que a la una tenemos que llamar a Roma. A la una llamada a Roma. Oficina de don Vicente Losada, dígame. No, no está en estos momentos. Sí, yo se lo diré. ¿Quién era? Nadie. Los pesados de Lisboa. ¿Qué le he hecho yo a ese señor? A ver, dímelo, ¿qué le he hecho? Mujer, hacerle, hacerle lo que se dice hacerle, pues romperle una pierna. ¿También cómo va a venir con esa? La culpa fue suya. Si no le hubiera dado por cambiar las toallas, no hubiera pasado nada. Sí, dígame. Sí, sí, enseguida. Hablando del rey de Roma. Pero, ¿dónde vas tú? ¿Dónde voy a ir? A ver qué quiere. Quieta, mujer, quieta. Se entera a don Alejandro que ha sido a la 503 y te mata. Apestada. ¡Me siento como una apestada! ¿Apestada? Pues yo no vuelo nada. Quiero que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Cómprame un billete entero. Recuérdalo bien. Un billete entero de un número que termine en 13 y que no empiece en 0. Y cuyas cifras sumen 16. Sí, señor, que sume 16. Y también un número entero que empiece por la fecha de hoy. Que empiece por la fecha de hoy. Oficina de don Vicente Losada, dígame. Lo siento. El señor Losada se haya en estos momentos reunido. Que empiece por la fecha de hoy. Que la del medio sea un 5 y que termine un 8. Eso. Y luego quiero un décimo que contenga las cifras 3, 14 o 16. Que termine en 13. Que no empiece por 0 y que sume en 26. ¿Y cómo era el otro? Que la cifra de en medio sea un 5, que termine en 8 y que empiece por la fecha de hoy. Rocío, ¿a qué estamos hoy? A 30. 30. Que la cifra de en medio sea un 5. Que termine en 8 y que empiece por la fecha de hoy. 30. Chaval, ¿habitación 503? Aquella. A ver, que sume 26. No, 26 no, 16. Que no empiece por 0 y que termine en 13. Anda, que el numerito. Ten en cuenta que la partida llegará el miércoles. Perdone, ¿le importaría traernos dos cafés? ¿Cómo no? Ahora mismo. Mire, cuelgue el teléfono y acérquese, por favor. Es que después de la experiencia con esa chica no me fío de las camareras y le importaría a usted encargarse personalmente. Ahora mismo bajo y me encargo yo. Personalmente. Gracias. ¿Y si le llaman por teléfono? Ah, no se preocupe. El señor cogerá el teléfono. Oye, vaya jaca para darse una vueltecita por ahí por el campo, ¿eh? Sí, hombre, para darme vueltecitas por el campo estoy yo, ¿eh? Venga usted para acá. Ah, ¿dónde va usted con tanta prisa? Voy un momento a la calle. A jugar una partida de billar, ¿no? Usted la ha tomado conmigo, don Alejandro. ¿Te gusta escaquearte más que a un tonto una tiza? Que no, don Alejandro, que no voy a escaquearme. Que a lo que voy es a comprar lotería. Hombre, muy bonito. ¿Qué quieres? ¿Hacerte rico y dejarnos? ¿No caerá esa brepa? Es un encargo del señor Losada. Ah, eso ya es otra cosa. Me ha metido en un embolado que no vea. Quiere unos décimos rarísimos. A saber dónde los encuentro yo ahora. Debajo de las piedras, si es preciso. Lo que ese señor nos pida hay que hacerlo al pie de la letra. Después de lo que ha ocurrido, agradecidos le tenemos que estar. ¿Agradecidos? De que no nos haya puesto una denuncia o nos haya pedido una indemnización. ¡Sozopete! Corre a comprar esa lotería, corre. Aunque, pensándolo bien, espera un momento. Me vas a comprar lo mismo que vayas a comprarle a él. Los hombres de negocio como el señor Losada han caído de pie. Pues como todas las caídas sean como la de la bañera, aviado está. Serán menos. Crece y multiplica. Así es que sin el plazo máximo. Máximo. De siete días no recibimos contestación a la presente, cancelaremos todos nuestros compromisos con ustedes. Atentamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego me lo paso la firma. Bueno, ¿que le ponga la inyección o no? No ve que estamos ocupados. Hace más de una hora que estoy aquí. Son asuntos urgentes que no podemos aplazar. Y lo mío, ¿que no es urgente? Bueno, ¿que le ponga la inyección o no? Recuerde, si es Lisboa... No está. Oficina de don Vicente Losada, dígame. Sí, sí, un momento. Barcelona. Sí, sí, le escucho. Bien, si es antes del cierre de la bolsa, haga la operación. Si no, no. Es preferible esperar al martes. De acuerdo, manténgame el corriente. Ah, mira, a ver si eso es lo que esperábamos de Tokio. Lisboa. ¿Sabe lo que le digo? Que le va a poner la inyección Rita a la campadora. Oficina de don Vicente Losada, dígame. No, no, el señor Losada no está. Ha salido a hacer footing. ¿Y si ha salido a hacer footing? ¿Por qué me llaman para ponerle un antiinflamatorio? Lo único que me falta es que la rueda se haya llevado al coche. Descuide, descuide. Yo se lo diré cuando vuelva. Lisboa otra vez, preguntando si habíamos recibido el fax. Hay que ver qué gente tan pesada. Y qué gente más impaciente también. Pero no se preocupe, yo misma se la pondré. Ni que hubiera que estudiar medicina para eso. ¿Está segura que, sabe, no me hará daño? Vamos, dese la vuelta. No sea copardica. ¡No me diga que es zurda! ¿Pero qué importancia tiene que yo sea zurda? Dios te libre de la pedrada de un zurdo, decían en mi pueblo. Pero esto no es una pedrada. No, esto es mucho peor. Es mucho peor. Puede dejarme cojo de por vida. Que no, que no, doña Elisa, que yo no soy ningún conejillo de indias. No hay estos hombres, hay que ver lo cabardicas que son. Además, ¿cómo va a ponerlo así una inyección a ese señor si está harto de decir que no la quiere ver ni en pintura? Eso yo ya sé cómo arreglarlo. Madre, no seas así, que yo tengo que demostrarle a ese señor que no soy gaffe. A ver ese pompis. Pero es que además te... ¡No! Si solamente es un ensayo, no tienes por qué bajarte los pantalones. A ver si es verdad que sabes ponerla, vamos. Pero si parece un manderillero que no ha visto un toro en su vida. Oiga, qué exageración, que no tengo el tifus. Solo tiene que ponerme un antiinflamatorio. Es que es muy profesional y muy mirada para sus cosas. No será zurda, ¿no? Qué va, de derechos de toda la vida. Vamos, prepara eso. Y ahora tranquilito, ¿eh? Tranquilo, que es un momento. ¿Pero de dónde ha sacado esta batería? No, 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 que no se me acerque. La gaffe, la gaffe, que no se me acerque esta gaffe. ¡Que no se me acerque! ¡Señor Rosado, por Dios! ¡Señor Rosado, no hay yo! ¡Por Dios! Nada, nada. Ni un miserable reintegro. Y la culpa es tuya. Porque si para las letras eres un desastre, para los números eres una calamidad. Es que me confundí. Es que me confundí. Te he dicho más de mil veces que las órdenes del señor Rosado hay que cumplirlas al pie de la letra. Si él te dice que el número tiene que ser así o asado, tú no eres nadie para enmendarle la plana. Es que le pregunté a Rocío que a qué día estábamos. Me dijo que a treinta. Y resulta que estábamos a treinta y uno. Una tira negra que nos ha caído con esa chica. ¿Esta vez vas a cumplir su encargo al pie de la letra? Sí, señor. Esta vez lo he apuntado todo muy requete bien. Lo malo es que me ha hecho el encargo, pero no me ha dado ni un duro. Lo voy a tener que poner yo de mi bolsillo. Pues lo pones. ¿Desde cuándo clientes como el señor Rosado no tienen crédito en esta casa? La ruina. Entre unos y otros me vais a llevar a la ruina. Ya verá cómo esta vez toca. Más te vale, porque si no, no lo cuentas. Adelante. ¿Se puede? Fuera. Fuera de cobre. ¿Es que quiere estropearnos otra vez el invento? Buenas. ¿Quiere hacer una llamada? ¿Mandar un documento por fax? ¿Dictarme una carta? No, solo quería que viniese para que me rasque un poco. ¿Para qué le...? Yo creía que me llamaba para otra cosa. Es que estar tumbado aquí todo el santo día me produce un picor en la espalda horroroso. Vamos a ver qué podemos hacer por esa espalda. A ver, ¿le pica? Me pica muchísimo. ¿Así? Más, 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 más. Más fuerte, más. ¿Más, más? Déme más, déme más. ¿Por aquí? Por ahí. ¡Oh, sí, qué gusto, qué gusto! Ahí, ahí, ahí. Más, más, más. ¡Qué gusto! ¡Oh! ¡Oh, qué gusto, qué bien! ¡Ah! Más, 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 más. ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 sí. Sí, 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 muy bien, muy bien. ¡Ah, ah, ah! A lo mejor es la llamada de Nueva York que estábamos esperando. Oficina de don Vicente Losada, dígame. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, sí, sí. Le entiendo perfectamente. Sí, yo se lo digo. Adiós. ¿Quién era? ¿Quién llamaba? Dice que era Morales. ¿Morales? Morales, me ha descubierto. Dice que hoy mismo vendría con la policía, que el juez de guardia. Vamos, vamos, desátenme, ¿a qué espera? ¡Vamos! ¿Pero quién es ese Morales? Morales es... Morales... 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 No, miente. ¿Qué es lo que quiere de usted para que tenga que escapar de esta forma? ¿Qué quiere? ¡Matarme! Dios mío. Es un loco peligroso que tiene la fijación conmigo. Pero, ¿y eso de qué iba a venir con la policía? Nada, cosas suyas. ¡Ay, la pierna, cómo me duele! Tenga cuidado, no vaya a caerse otra vez. También podríamos llamarla a nosotros. ¿A quién? ¿A la policía? Sí, claro. Ni se le ocurra. Lo de Morales es una cuestión de familia y no quiero complicaciones con la policía. ¡Gafe! Yo no me cruzo con esa gaza. Vamos. ¿Gafe? ¡Gafe lo será su padre! ¡Ojalá se rompa la crisma! ¡Vaya pieza es tan losada y vaya cándida que es usted! Un sinvergüenza que persigue la policía de medio mundo y usted le ayuda a escapar. Debería haber sospechado algo. Recibía unas visitas rarísimas. Pero parecía tan serio y tan señor. Y tan lotero, porque a mí también me la ha dado con queso. Mire, mire todos los décimos que me hizo comprar con el pego ese de que era un hombre de suerte. La suerte del enano, esa es la suerte que tengo, la suerte del enano. Que se fue a hacer popo y se lo hizo en la mano. Vaya hombre, y encima se funde la bombilla. Bueno, esto ya no es tener mala suerte, esto es decir, apaga y vámonos. Un malaje de mucho cuidado, eso es lo que era ese tío. Y tanto que era un malaje. Menudo pufo me ha dejado a mí con la lotería. Va, te compro la mitad. ¿En serio? Te voy a demostrar que no soy gafe. Dame los números que tú no quieras. Pero Rocío, si son todos unos números malísimos. Seguro que no entran ni en el bombo. Va, dame lo que tú no quieras. ¿Está bien? Toma estos. ¿Y este? Y estos otros. Y ahora si quiere vendérmelo, voy a comprarle los suyos a don Alejandro. También a él le voy a demostrar que no soy gafe. ¡Don Alejandro! Y no estaría mejor en su casa o en un hospital, don Alejandro. ¿Y que esto se vaya a pique por no estar yo? No, no, no. Ni hablar. Yo soy una persona responsable, no un desertor. Este es mi barco y no voy a abandonarlo así como así. Antes muerto. Pero si estaríamos nosotros aquí, don Alejandro. Nosotros. Vaya tripulación de bucaneros que me ha caído en suerte. No hables de caídas que luego pasa lo que pasa. Calla, calla, no se lo recuerdes. Sí, tengamos la travesía, digo, tengamos la fiesta en paz. Y no me recuerdes ciertas cosas. Ah, y tampoco quiero recuerdos de ese estafador. Termina de una vez y llévate todo eso de ahí. Enseguida, don Alejandro. Si necesita algo, no tiene más que decirlo. ¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro! ¡Me ha tocado la lotería! ¡Me han tocado dos millones, don Alejandro! ¡Don mío! ¡Y a usted también! ¿A mí también? ¡A usted también, don Alejandro! ¡No soy gafe! ¡No soy gafe! Pero te ha tocado en uno de los décimos que yo te vendí. Sí, sí, en el mafeo de todos, en el que estaba lleno de cero. ¡Ay, idiota! ¿No lo has oído, Elisa? Sí, sí. ¡Me ha tocado la lotería! ¡No soy gafe, Andrés! ¡No soy gafe! ¡Suscríbete al canal!